Hola amigos, ya me iba a ir, que había terminado un video, pero les quería mostrar que están limpiando hoy la cascada, la famosa cascada del Hotel Nacional, donde normalmente me gusta venir a tomar fotos y a descargar mis videos, pero hoy tocó limpieza. El cubano, gente trabajadora, gente honesta y sincera. Ahora, estamos viendo cómo están limpiando la cascada y más tarde regresaré para ver cómo quedó esto. Por eso siempre yo he dicho que esta es Cuba la Bella. Buenos días, amigos, amigas. Ayer les prometí que íbamos a venir a ver la cascada, que le estaban limpiando. Entonces hoy les vengo a mostrar cómo quedó, cómo está el agua, clara, sin basura. Y me dijo uno de los trabajadores que la limpiaban tal vez dos veces al mes o una vez al mes. Esta cascada es muy famosa, es la que está fuera del Hotel Nacional, donde mucha gente nos venimos a conectar para tener Wi-Fi. Ayer eran cerca de cuatro o cinco trabajadores los que estaban limpiando. Incluso los días anteriores, no corría el agua aquí en la cascada. Me imagino que era por eso, hasta que la limpiaran. Incluso ayer en la noche, nada más estaba encendida la luz. La luz, la luz que alumbra la cascada y las letras de Cuba. Pero pueden darse cuenta, vean cómo está clara el agua. Desde la cascada, para ustedes. Esto es Cuba la Bella.